Un guerrero Todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre Cuando lo veían decía, uy Virgen Santísima, que hombre tan grande Se iban Salían corriendo Y sentían gran temor, wow Tremendo cuando una persona tiene temor Porque mira los problemas 50 mil veces más grande que él ¿Por qué no se le ha convertido su esposo? Porque usted lo mira eso como un imposible Usted lo ve como algo que no lo va a lograr Y si usted sigue mirando al diablo Y el obstáculo como algo que no lo va a lograr Usted nunca va a salir a pelear con ese demonio Y cada uno de los de Israel decía ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Diga tormentas en vaso de agua Usted mismo crea las tormentas con sus propios temores Y ese gigante ya estaba vencido Él se adelanta para provocar a Israel Y dice la palabra que Saúl dijo Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas Le dará a su hija Y eximirá de tributos a toda la casa de su padre Israel Mire los privilegios que tiene un guerrero Diga conmigo, no va a pagar tributos Va a casarse con la hija del rey Y va a tener grandes riquezas ¿Usted por qué no ha alcanzado eso? Porque es cobarde Mientras el diablo esté encima de ti Tú no vas a ser nunca prosperado Porque siempre va a haber un espíritu de opresión De temor Que te va a arrinconar Que te va a volver pusilánime, frágil Pero mire todos los premios para los que son guerreros Aló ¿Usted cómo ven a su rabino? ¿Derrotado? ¿Ustedes creen que no tengo problemas? ¿Ustedes pagan de arriendo 50? ¿Qué día fui yo a centrales eléctricas? Porque yo creo que la mejor Torah es lo que uno vive en la vida diaria Esa es la vida práctica Yo fui a llevar el recibo de la congregación A pagarlo un millón setecientos mil pesos de luz Aló No se asuste No se asuste Hay hermanos que dijeron Aló Y había un abuelito ahí Señorita hágame el favor Vengo a hacer un reclamo Sí señor, claro que sí Vengo a hacer un reclamo Porque es que me está llegando demasiado alta Una cosa ahí que me están cobrando ¿Y cuánto le llegó? Ocho mil pesos Sí señor, pase por allá Eso casi le pega a la muchacha Porque le estaban cobrando ocho mil pesos Aló Y yo digo Ay, si yo le mostrara la factura que vengo a pagar ahora a este señor Yo creo que se muere de un infarto aquí ¿Me está comprendiendo? Tú determinas La medida de tu problema Tú determinas el gigante Cómo es Y yo muerto de la risa Amén Giré el cheque Para apagar la luz Porque sé que en esta noche Va a recoger la ofrenda No dijeron Amén Se da cuenta que algunos no tienen fe Dijeron No, yo no voy a ir a pagar ese recibo ¿Me está comprendiendo? ¿Usted qué sabe si alguien nos está escuchando y el señor lo toca? ¿Usted qué sabe si hoy vino un hermano acá y se ganó una bendición y está calladito y tiene una ofrenda guardadita ahí? ¿Usted qué sabe si usted llega a su casa ahora? Y su esposo Usted salió hoy con una mala noticia y su esposo la está esperando con una buena noticia Usted qué sabe las cosas y las intervenciones grandes que el señor hace Que usted mientras está aquí adorando en su casa o mañana Es sorprendido con una gran noticia Porque todo aquel que tiene fe Todo aquel que es guerrero Todo aquel que cree en el señor Siempre está esperando cosas grandes Riqueza, prosperidad Y pago de deudas Aleluya Yo este año estoy esperando regalos de parte del señor Yo siempre ando a la expectativa Yo no puedo mirar mi realidad Si yo me pongo a mirar la tarjeta de éxito La tarjeta Carrefour La tarjeta de vivienda La tarjeta de yo no sé qué Yo tengo hasta tarjetas, hasta mejor dicho de invitación Y me están llamando ¿Este es el señor Raúl Vargas? Sí Ay, no se le olvide No voy atrasado y ya esos desgraciados están llamando De que ya va a venir el cobre Y que tengo Pero por favor Siempre hay un Goliat Aló que te está temorizando Que te quiere quitar la paz Que te quiere arrinconar Pero hay un David dentro de nosotros que dice Tú vienes a mí con espada y jabalina Pero yo voy a ti con el nombre de Yahweh El Elohim de los ejércitos de Israel Que es poderoso Y te va a poner por comida A las aves del cielo Aleluya ¿Cómo se corre un demonio? ¿Cómo se corre un demonio? Con actitud y con el poder de la palabra ¿Cómo se corre un demonio? Con actitud y con el poder de la palabra ¿Cómo se llama un demonio y se atrae a un demonio? Con la actitud negativa y con una mala confesión Por eso cuando usted no se peina Cuando usted no se arregla Cuando usted habla cosas negativas Usted le está mandando a decir a los demonios Vengan sobre mis demonios Les abro las puertas Mire, hoy no me peiné Hoy me levanté con el pie izquierdo Porque este mundo está desgraciado Patas arriba El pamplonistas está desbordando Y se acabó esta vaina Entonces usted con qué motivación va a salir a la calle Si no hay agua Con las greñas Con las greñas alborotadas Sin dientes Como la celosa de Chepe Fortuna Con las nahuas atravesadas Con el mismo vestido que se acostó hace ocho días Amén Diga conmigo Es cuestión de actitud ¿Cuántos David hay aquí? ¿Cuántos tienen la unción del Rey David aquí? ¿Cuántos tienen el espíritu de la confesión? Y le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Los problemas se destruyen Amén Con dinero Los problemas se destruyen Con cosas materiales Pero le voy a decir una gran verdad Y Satanás le ha hecho a usted creer Una gran mentira Los problemas primero Se destruyen Es con la palabra ¿Saben por qué? Diga llamando las cosas Que no son como si fuesen ¿Saben por qué? Porque escúcheme bien ¿Saben qué quiere decir guerra en griego? Polemos ¿Y qué es polemos? Polémica ¿Qué era lo que hacía El goleá todos los días? Tiraba palabras Pero atemorizaba con qué? Con la pinta y pum Tiraba palabras Palabras ¿Con qué Satanás te atemorizan? Con malas noticias No vas a poder pagar la luz Tu hijo se va a morir Ve y examínate Y verás que vas a tener cáncer ¿Aló? Y vino David Y por eso decía Emeterio y Felipe Decía para palabras embarazosas Oídos anticonceptivos Miren lo que hacía David David destruyó al gigante Con la palabra Le dijo Tú vienes a mí Con espada y jabalina Escuchen Me están escuchando Tú vienes todos los días Aquí a insultar A los escuadrones Y al Dios De los ejércitos de Israel Diga conmigo Yahweh Sbaot Diga conmigo Yahweh Sbaot Y no hay ninguno Que te pueda hacer frente Pero yo te digo una cosa ¿Me están escuchando hermanos? Porque aquí viene El desarrollo De lo más importante Que quiero poner en su lengua En su corazón Y en su mente Oiga bien lo que le dijo David Dijo Pero yo voy a ti En el nombre De Yahweh Sbaot Yahweh de los ejércitos El Elohino El Dios De los escuadrones de Israel Al cual tú has provocado Y en ese nombre Te voy a vencer Y te voy a poner Tu carne Para que las aves De los cielos Se la coman Aló Antes de tirarle la onda Antes de cortarle la cabeza Antes de que la piedra Llegara a la frente ¿Qué fue lo primero Que le tiró? ¿Qué fue lo primero Que le lanzó? La palabra Hay poder en la palabra Josefina Hay poder en la palabra Hay poder en la palabra ¿Por qué estás peleando Tus batallas? ¿Por qué estás perdiendo Tus batallas? Porque hay una mala confesión Hay una mala actitud Hay una mala visualización De las cosas No hay fe Cuando no hay fe No hay victoria ¿Y qué fe? Es declarar Llamar Proclamar Las cosas Que no son Como si fuesen Al Señor Le agradan Los hombres Y las mujeres Que tienen Confesiones agresivas De fe Dice la palabra En el proverbio 22 7 Dice El rico domina Al pobre ¿Qué era lo que estaba Haciendo Goliath? Dominando Dice El rico domina Al pobre Y el que toma Prestado Es esclavo Del que presta ¿Quién es el que te está Atormentando en este tiempo? La deuda ¿Quién es el que te está Atormentando y acosando? La situación La crisis Pero tienes que Cambiar de actitud Tú viniste A esta que gila Aló Y tú perteneces Al escuadrón De los hijos de Israel Pero tiene que Desarrollarse Un David Dentro de ti Que no se deja Corralar Por los problemas Que no se deja Corralar Por el Kadibi Que no se deja Corralar Por los problemas De frontera Que no se deja Corralar Por las guerras De los narcos ¿Cómo se sentirán Nuestros hermanos De Tampico Con tantas muertes? ¿Cómo se sentirán Los hermanos De Reynosa Con tantas muertes Y desapariciones? ¿Cómo se sentirá La gente de México? Los hermanos De México No se dejen Acorralar Porque Así como Goliat cayó Que era un gigante Así todos los narcos Así todos los malos Todos los que quieren Hacerte daño Van a caer Bajo tus pies Y tú vas a vencer Si tú tienes Una buena confesión Si tú tienes Una buena Convicción Y declaración Diga conmigo Yo tengo que cambiar De actitud Aleluya ¿Cuántos están Dormidos ya? David toma Las municiones Diga Yo tengo que tomar Las municiones ¿Para dónde Se fue David? Se fue al río Y agarró Cinco piedras ¿Tú sabes Qué significa La palabra Cinco? Hay Hay Perdón Hay Gracias Hay Y hay Quiere decir Traerlo De lo invisible A lo visible La vida Amén Entonces De esas cinco piedras Que tomó Una solamente Bastó Para destruir Al gigante Tú piensas Que los demonios Se destruyen Con muchas piedras Y siempre hay Una piedra Que es la clave Para destruir A los gigantes Y sabe Cuál es la piedra Más clave Que tú tienes Hoy Para destruir Todos esos fantasmas Problemas Que están Acosándote En tu empresa En tu hogar En tu familia La fe La emuná ¿Y qué es la emuná? Soltar palabras Ungidas Con un corazón Que cree Y con una boca Que confiesa Que Yahshua Jamachí es el Señor Y que ningún gigante Te puede hacer daño Que ninguna enfermedad Te puede destruir Que ningún problema Te puede colapsar Porque todo diablo Demonio Potestad Y principado Ha sido sometido Bajo tus pies Segunda de Corintios 16 Porque las armas De nuestra milicia Tenemos los mismos Las mismas enfrentaciones De Israel Si las tenemos Hoy los gigantes No son físicos Hoy los gigantes Son espirituales Y suave ¿Sabe qué es el gigante Más tremendo Que tú tienes? La depresión Y el creerte Poca cosa Todavía hay Key líderes Que se creen Cucarachas Todavía yo tengo Gente aquí Acomplejada Todavía yo tengo Gente que vive Por las Que anda Por las orillas Con complejo Existencial Que todavía No han encontrado Su espacio Pero déjeme decirle Una cosa David tiene que nacer Dentro de ti Hoy El guerrero El campeón Se tiene que empezar A dar a conocer Mire Los problemas Es el momento Para sacar El campeón Que está dentro De nosotros Gracias